La Liga MX Femenil y la National Women's Soccer League anunciaron colaboración histórica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela y en este video vamos a platicar todo lo que necesitas saber sobre la Summer Cup 2024. Comenzamos. Como parte de esta alianza histórica, este verano las dos ligas competirán en la Summer Cup 2024, Liga MX y National Women's Soccer League. Tendremos un verano histórico para el fútbol femenil mexicano y por supuesto que nuestras chingonas serán parte de él. En el mes de julio arrancará la Summer Cup 2024 Liga MX Femenil contra la National Women's Soccer League, el primer torneo conjunto entre ligas profesionales de México y los Estados Unidos. Para entender un poquito más sobre la dinámica de este torneo, la Summer Cup 2024 arrancará el fin de semana del 19 al 21 de julio. Constará de 33 partidos, 30 de ellos en la fase de grupos, seguidos de una ronda semifinal de cuatro equipos programada para la semana del 4 de agosto. En esta competencia participarán los seis equipos nacionales que más puntos acumularon en los torneos Clausura 2023 y Apertura 2024. Chivas Femenil se colocó como segundo club con mejor cosecha y los 14 equipos de la National Women's Soccer League. El día de ayer también se dieron a conocer los grupos. A Chivas Femenil le tocó estar en el grupo D junto a Gotham FC, Washington Spirit y Chicago Red Stars. Las fechas, horas y sedes de los partidos que jugarán nuestras chingonas se muestran a continuación. Los detalles de las transmisiones y en dónde podrás ver cada uno de estos partidos serán compartidos en las próximas semanas. No olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales para mantenerse al tanto de las últimas noticias de Chivas, de Chivas Femenil y de Tapatío. Recuerda ver todos los partidos de local de Chivas y de Chivas Femenil a través de la señal más rojiblanca de Chivas TV por tan solo 39 pesos al mes. Si estás en Estados Unidos, sintonízanos a través de Telemundo Deportes. No olvides suscribirte a nuestro canal oficial, darle me gusta y compartir este y todos los contenidos de Chivas en YouTube. Yo los veo la próxima semana, Chivas Hermanos. Cambio y Fue.